Fiestas de tizur Bailar, conocer gente, ligar, ah, elegar Puedes probar con las miraditas Y ya, si ves que hay feeling, pues vas y te acercas Ni, Norbert Gustoko dudanean Bionezaguna de Norbert Arquitzenz Hayatzen naiz, el cara orquesteko Os vais a reír, pero a mi siempre me ha gustado Que me saquen a bailar una buena ranchera Eh, ya, pues es que a mi me encanta bailar ranchegas Uf, dantzatzea, niri esai dantzatzea gustatzea Niri, ongipaxatzea gustatzen zain Pestes gozatzea, inor ni molestatu gabe Es que a todas las personas no nos gusta lo mismo Eta zu, zer duzu gustoko? Pues a mi los chicos, pero si me entrase una chica me sentiría alagado Aunque no le seguiría el rollo So, suelo tomar la iniciativa, no creo que sea una cuestión de eso, si es Oye, y si te dicen que no, no pasa nada No podemos gustarla a todo el mundo Ya, y si es que sí, estupendo Si es que no, pues a seguir disfrutando de las fiestas Sisur, cofeste tan gozato et el castra hinchas sustatu En fiestas de Sisur, disfrutamos y nos cuidamos Erazo sexista riquez, es de menes iniones Libre maita, libre bizi, suraukerari eutzi Erazo sexista riquez, es tan esa su ozen Y si mitzan del du riquez Bel du riquez Somos feministas bailando reguetón No necesitamos a ningún matón No te despo invitado Si ni siquiera te han mirado